Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy miércoles 22 de noviembre celebramos la memoria de Santa Cecilia Virgen y Mártir y se nos presenta el Evangelio de Lucas 19 del 11 al 28. Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Les dijo Un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresará enseguida. Llamó a diez de sus servidores y le entregó cien monedas de plata a cada uno diciéndoles háganlas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir no queremos que éste sea nuestro rey. Al regresar, investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que habían ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo señor tus cien monedas de plata han producido diez veces más. Está bien buen servidor le respondió ya que ha sido fiel en tan poca cosa recibe el gobierno de diez ciudades. Llegó el segundo y le dijo señor tus cien monedas de plata han producido cinco veces más. Al también le dijo tú estarás al frente de cinco ciudades. Llegó el otro y le dijo señor aquí tienen tus cien monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo porque tuve miedo de ti que eres un hombre exigente que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió yo te juzgo por tus propias palabras mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses y dijo a los que estaban allí quítenle las cien monedas y décenlas al que tiene diez veces más. Pero señor le respondieron ya tiene mil. Les aseguro que al que tiene se le dará pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos que no me han querido por rey tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Después de haber dicho esto Jesús siguió adelante subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Muy en consonancia con el evangelio del domingo que nos hablaba sobre los talentos. Este evangelio nos marca como la relación de Dios o de Jesús con dos personajes distintos o dos grupos de personas. Unos que son los conciudadanos que no quieren que sea rey que lo odian que mandan una comitiva porque no lo quieren como rey y la otra de aquellos que son sus servidores y a quienes les da cien monedas de plata a cada uno para que las trabajen. Aquí vemos como una vez más cada uno tiene que hacer el esfuerzo por multiplicar esas bendiciones que ya tiene. Y como realmente el Señor lo que condena es la pereza, la pasividad, podríamos llamar también el miedo que paraliza y que no permite trabajar y condena también esta falta de iniciativa o simplemente la quietud. Pues el Señor nos da a cada uno nuestras capacidades y después cada uno también ve cómo las multiplica o cómo hace que esas capacidades realmente sirvan para los demás y produzcan mucho más. En la vida cristiana hay modos de producir. Puede ser que uno mismo haga muchas muy buenas obras o a veces puede también producirse cuando enseñamos a otros también a servir y hacer cosas buenas. A esto es lo que nos invita el Señor. Y después, por supuesto, están estos que no quieren que llegue a ser rey y simplemente los llama para arreglar cuentas. Dice aquí el Evangelio, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Y es que en este sentido, más en el combate espiritual, tenemos que tomar un bando. O somos de Dios o somos del enemigo. Y necesitamos luchar en el sentido de Dios y que realmente se note. Pues aunque yo no tome partido, la lucha es real. Y realmente necesitamos esforzarnos para mostrar con obras precisamente nuestro amor por el Señor y nuestro amor también por los hermanos. De buenas intenciones está lleno el camino al infierno, nos decían nuestros abuelos. Y también obras son amores y no buenas razones. Es decir, realmente a trabajar y a actuar. Este Evangelio Jesús lo dice porque dice que hay muchos que están esperando que aparezca ya el reino de los cielos. Y la invitación de Jesús entonces es a no esperar a que llegue ya, sino a estar preparados y esforzarnos. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en este día por el don de la música, por el regalo de la música. Hoy de manera especial que celebramos y conmemoramos a Santa Cecilia, ya que supo dar su vida, Señor, en alabanza a ti. Bendice a todos los músicos, a todos aquellos que sirven en nuestras parroquias, en nuestros grupos de oración. Aquellos que sirven también a través de su trabajo en la música y en el arte. Señor, bendícelos, confórtalos en la perseverancia, en la disciplina. Concédele, Señor, la alegría de poder crear y producir en tu nombre. Anímalos, sosténlos. Señor, te entregamos también nuestras vidas y te pedimos que nos ayudes a reconocer cuáles son nuestros talentos para ponerlos al servicio, para no tener miedo, Señor, y para no estar perdiendo el tiempo, sino de realmente decidirnos por la salvación. Que tu bendición nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. Les recuerdo hoy a las 18.30 horas por nuestro canal de YouTube, tendremos la adoración al Santísimo Sacramento. También comentarles, contarles que hoy, a partir de hoy, casi todo un mes, la página de la Renovación Carismática Católica de Argentina va a estar reproduciendo unas enseñanzas que se llaman Clínica para Músicos, de la cual también participaremos en su momento, con diferentes temas para los ministros de música. Así que espero que también puedan acercarse a esta bendición. Contarles que ayer he lanzado también una canción que el Señor me ha concedido, componer, producir con un querido amigo Francisco. Y está el video ya disponible para que puedas escucharlo. Si todavía no lo has hecho, me ayudes dándole me gusta y también publicándolo con tus amigos. Así que me encomiendo a tus oraciones, que todo sea para la gloria de Dios. Y seguimos unidos en oración.